El primer caso de viruela del mono fue confirmado en un dominicano de 25 años que llegó desde los Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de las Américas el pasado 28 de junio. Para determinar la positividad de la viruela fue utilizado el método de la prueba PCR. Se confirma que el paciente tiene la viruela del mono. O sea, en nuestro laboratorio, como yo le había anunciado a ustedes anteriormente, desde hace un mes tenemos las pruebas suficientes para hacer nuestro diagnóstico. Hemos recertificado y le afirmamos a la población que, como siempre, pueden estar tranquilos en el sentido de que esto tiene que ser personas de contacto directo. Aunque el paciente presente erupciones en varias áreas de su cuerpo, las autoridades afirman que este se encuentra estable. Durante la semana pasada presentó sintomatología que cruza con la historia parecida a la de la enfermedad del mono, por lo que se activa el cerco epidemiológico y la vigilancia de este paciente. Se presentó fiebre, la cual se temormentraba en 38.5, mialgias y para el día viernes se empezó a presentar las vesículas que se presentaron en miembro superior izquierdo, en el pene, en el tronco y espalda. Esta mañana evaluamos un paciente que se encuentra actualmente con remisión de lo que es la enfermedad, actualmente asintomático. Informan que el joven ha tenido contacto con cuatro personas, pero ninguna ha presentado síntomas y están en observación. Si desarrollan algún tipo de evento se le tomará muestra, pero por el momento solo hay que darle seguimiento y verificar. Pero como se trata de un evento que requiere de un contacto estrecho, es muy poco probable que en el entorno donde estaba el paciente vaya a haber otro caso. Las autoridades sanitarias exhortaron al personal médico a notificar cualquier caso sospechoso que llegue a sus consultas. Confirmamos que la prueba de PCR en nuestro laboratorio nacional, que es el único que está autorizado a las pruebas que tenemos, los insumos que tenemos para hacer el diagnóstico de la viruela del mono. Los síntomas de la viruela del mono pueden ser leves o graves y las lesiones pueden causar mucha picazón y dolor. Las autoridades informaron que hasta el momento no habrá restricciones en los aeropuertos del país, en tanto mantendrán la vigilancia epidemiológica. Aris Beltré, Noticias SN. Aris Beltré, Noticias SN.